¡Viva! 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 Tenemos también esa noticia importantísima, importantísima para miles de familias en este país y gente que dice, ay, que me van a echar de casa, ay, que no puedo pagar el crédito, ay, que me quedo sin el piso y con la deuda. Fernando González Urbaneja, Tribunal de Justicia Europea, que dice hoy que la ley hipotecaria española, es decir, la ley que regula los desahucios, que es abusiva, que no protege a los ciudadanos. Un auténtico bombazo y el gobierno ya ha dicho que lo va a cambiar. Hombre, es que la legislación, ante una sentencia de este tipo, se cambia automáticamente. Es decir, el gobierno no tiene capacidad para ir en contra de la legislación europea. Es más, los gobiernos tienen una responsabilidad de no haber adaptado la ley de enjuiciamiento civil, que es la que cambia a las exigencias de la normativa comunitaria, que son exigencias de defensa de los consumidores. O sea, esto es fruto de lo que podríamos llamar una tercera generación de derechos, que es la generación de derechos del consumidor, por lo que los economistas llaman información asimétrica. Es decir, que el vendedor siempre sabe mucho más que el comprador e impone condiciones al comprador. Entonces, el Estado tiene una función de protección del comprador, en este caso del hipotecado, y esa es la legislación que Europa nos dice que se traslada, que lo que hace es dar responsabilidad al juez. Es decir, lo que le va a permitir, para que los ciudadanos lo entiendan, los espectadores lo entiendan, el juez va a poder ahora parar el desahucio que él considera abusivo. Es decir, no lo hago. Ahora el juez no podía, porque los jueces continentales, españoles, franceses, tienen que cumplir la ley y no tienen ningún margen de salida de lo que es la ley. Los anglosajones tienen un margen de salida. Ahora lo que el juez puede hacer es, yo para el desahucio, porque quiero analizar, si usted ha firmado algo que no sabía lo que firmaba. Y yo creo que eso es correcto, es bueno, defiende al ciudadano y da más garantía a todas las transacciones. O sea que yo creo que es una buena noticia para los hipotecados, pero también para los hipotecadores. Vamos a conocer, Inés García, antes que nada, ese fallo histórico, Tribunal de Justicia Europeo, que hoy desde Luxemburgo dice, la ley hipotecaria española es abusiva, injusta y no protege al consumidor. Cuéntanos exactamente qué es lo que dice. Una ley que no obliga, un dictamen que no obliga, hay que decirlo. Bueno, no protege lo suficiente, es abusiva, está en contra de la legislación europea. Una sentencia de 21 folios que reconoce que nuestra ley hipotecaria no protege al consumidor y además es ilegal. Bueno, luego vamos a ver cómo afecta esto directamente a aquellos que tengan el desahucio pisándole los talones, pero vamos primero a destacar ese auto del Tribunal Europeo. Muy tajantemente se opone directamente a que la normativa que tenemos en España siga adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque no contempla la posibilidad de oponerse formalmente a esas cláusulas abusivas. No solamente eso, sino que además impide al juez, pues lo que decía Fernando, adoptar medidas cautelares que puedan suspender siquiera temporalmente un desahucio. Habla además de desequilibrio importante. ¿Por qué? Pues porque dice que la situación jurídica que hay ahora mismo en España, que tienen los españoles que están hipotecados, es menos favorable que la que recoge la normativa de Europa. La manera de frenar ese desequilibrio es, dice, acabar con esas cláusulas abusivas que tienen las hipotecas. Eso en resumen, porque en los casi 80 puntos de esta sentencia es más que tajante. Probablemente la palabra más repetida de todas sea abusivo e insisten que se debe subsanar ese desequilibrio, esa situación desigual en la que están los hipotecados españoles y hay que subsanarlo cuanto antes. Hay algo que sorprende al Tribunal Europeo, que no comprende y que dice que debe cambiarse. Se pregunta cómo es posible que se desahucio una familia antes incluso de que un juez sepa o no si las cláusulas de la hipoteca que tenía eran o no abusivas. La explicación que da es que ahora mismo la ley española es incompleta y es insuficiente, que desde luego no es una normativa adecuada para evitar la pérdida definitiva, la pérdida irreversible de una vivienda. Y es ahí donde llega otro de los puntos con los que no está de acuerdo la justicia europea. Dice que basta ahora mismo en España con que los bancos inicien ese proceso de desahucio para que finalmente los consumidores se queden sin la protección que realmente deberían tener. Es decir, los bancos pueden ejercer esa orden de desahucio y solamente con ello ya basta para que una familia pueda quedarse sin casa. Eso a pesar de que los consumidores deban tener, insiste en esto mucho, una protección. Una protección imposible o excesivamente difícil ahora mismo, dice, una protección difícil de aplicar porque nuestra ley no se ajusta ahora mismo al principio de efectividad que debería tener Antonio. A ver, Inés, es una sentencia, una decisión, yo creo que una trascendencia enorme, histórica, porque ahora hay quien puede decir, bueno, y con carácter retroactivo, a lo mejor yo que he sido desahuciado puedo reclamar. Empiezan las interpretaciones, empieza el debate. Pero es una decisión histórica muy importante, repercusiones inmediatas. Es decir, que los jueces van a tener más margen el gobierno que dice. No habla nada de retroactividad en este auto, no se mete ahí, es bastante más abstracto, pero sí que podemos decir que la sentencia da razón a lo que viene pidiendo desde hace años ya la plataforma de afectados por la hipoteca. Por eso, porque reconoce que las cláusulas son abusivas y que los consumidores estamos indefensos. Pero la verdad es que la decisión, pues como decía González Duraneja, queda en mano de los jueces que tengan más o menos conciencia social y que quieran parar o no esos procesos de desahucio. Lo primero que hay que decir es que esta sentencia sienta jurisprudencia. Esto quiere decir que los jueces lo van a tener que tener en cuenta cuando se encuentren frente a un proceso de desahucio. Sin embargo, es una sentencia que no obliga a que se cambie la ley española, aunque sí, y esto es la buena noticia de hoy, el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallagón, ha dicho que esta ley sí que se va a cambiar. Naturalmente, la doctrina del tribunal se incorporará a la legislación española. Luego, por lo tanto, nosotros lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. Podemos, mediante la tramitación de esta ley en la Cámara, incluir aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del Tribunal Europeo. Bueno, ¿cómo nos afecta ya? Pues, como decía Sinta Julis Prudencia, en el sentido de que los jueces podrán ahora parar los desahucios que estén en marcha, los desahucios activos, hasta ver si creen que son o no las abusivas las cláusulas que tenían en esas hipotecas. Habla de los intereses de demora, que ahora mismo son del 18%. Dice que hay que ver si es necesario moderar este punto para que no sean injustas e inasumibles. También habla de revisar, de que los jueces miren las condiciones de lo que es el vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado se da cuando, después de dejar de pagar algunas cuotas de la hipoteca, el banco nos reclama no solo esas letras, sino toda la deuda contraída con el banco. Pide esta sentencia que se mire ese punto, que los jueces vean ahora otras alternativas asumibles para no tener que pagar no solamente esas cuotas, sino toda la deuda contraída con el banco, antes de quedarse con nuestra casa, Antonio. Bueno, Europa es importante, y hoy lo vemos. Y tiene repercusión en nuestras vidas, aunque a veces no lo parezca, Esther Palomera, porque ahora los jueces van a tener un margen que a lo mejor antes no tenían, y bueno, muchos ciudadanos que a lo mejor estaban amenazados con irse fuera de casa, ahora el juez dice, no, no, no te vas de casa. No tengo claro que antes no tuvieran el mismo margen los jueces. No lo tengo claro, porque precisamente esta sentencia es consecuencia de una consulta o de un asunto prejudicial que planteó un juez de mercantil de Barcelona como consecuencia del desahucio de un inmigrante magrebí. Que él veía que esto era injusto y dijo, voy a Constitucional, no le tiene un caso. Primero, el asunto de los desahucios ha tenido repercusión social y sobre todo política por la presión social, pero también por la presión judicial. Es decir, muchos jueces se han planteado si la ley hipotecaria de nuestro país, que tiene unas cuantas décadas de vigencia, era la adecuada para este contexto económico y social. Y sobre todo si no rozaba la usura y el abuso en muchos aspectos. Yo me pregunto, uno, si esta directiva europea es del año 93, ¿por qué la Comisión Europea no ha abierto un expediente a los sucesivos gobiernos que han incumplido con esta directiva? Y dos, efectivamente, si ahora no solamente el gobierno español está dispuesto a asumir las recomendaciones de esta sentencia, sino a hacer una revisión profunda de nuestro marco hipotecario. Ya ya no le ha dicho que sí. Bueno, ha dicho que va a haber los aspectos que tiene que incluir. Fíjate que el problema no es de la ley hipotecaria, sino la de enjuiciamiento civil. ¿Dónde vas? El problema está básicamente en la ley de enjuiciamiento civil. Y ojo, esta sentencia podría afectar por simpatía a todo el tema de las preferentes y que también tiene un problema de derechos de consumidores. También, pero ¿por qué ayer el presidente del gobierno decía, en sede parlamentaria, que el modificar o el asumir determinadas posiciones como la de acción en pago y otras cuestiones que tenían que ver con los desahucios, afectaba a la seguridad jurídica de este país y que teníamos que tener mucho tiempo a la hora de reformar estas cuestiones? Sí, claro. Ahora se lo vamos a preguntar precisamente a una de las personas que más lucha contra la injusticia de esta ley hipotecaria, que es Ada Colau, que está precisamente peleando hoy en el Congreso de los Diputados. O sea la ley de enjuiciamiento civil, o sea la hipotecaria, o sean los dos, lo cierto es que esta decisión del Tribunal Europeo sonroja a los gobiernos que en España han sido, especialmente los últimos dos, digo el gobierno socialista anterior y el de ahora, porque han vivido una aluvión de desahucios, fruto de una ley absolutamente injusta, que eso es lo que se está diciendo. Una ley que permitía, así, sin despeinarse, intereses de demora del 30% cuando te retrasabas, que permitía que si te retrasabas en una cuota, era posible que te pidieran todo el pago de la deuda de golpe, o sea, que te llevaba en definitiva a la desesperación. Sobre todo que si no podías pagar, te echaban de... El gobierno no tiene capacidad para ir en contra de la legislación europea, es más, los gobiernos tienen una responsabilidad de no haber adaptado la ley de enjuiciamiento civil, que es la que cambia a las exigencias de la normativa comunitaria, que son exigencias... Eja, Tribunal de Justicia Europea, que dice hoy que la ley hipotecaria española, es decir, la ley que regula los desahucios, que es abusiva, que no protege a los ciudadanos. Un auténtico bombazo, y el gobierno ya ha dicho que lo va a cambiar. Hombre, es que la legislación, ante una sentencia de este tipo, se cambia automáticamente. De defensa de los consumidores, o sea, esto es fruto de lo que podríamos llamar una tercera generación de derechos, que es la generación de derechos del consumidor, por lo que los economistas llaman información asimétrica. Es decir, que el vendedor siempre sabe mucho más que el comprador, e impone condiciones al comprador. Tenemos también esa noticia importantísima, importantísima para miles de familias en este país, y gente que dice, ¡ay, que me van a echar de casa! ¡Ay, que no puedo pagar el crédito! ¡Ay, que me quedo sin el piso y con la deuda! Fernando González Urbanetti...